Melita Dime cómo hacemos Si te mereces y yo a ti también Hace rato te quiero comer Dime qué vas a hacer Así que ponme un bebo que se me respeta Tengo pa' ti la cumbre completa Que no duro mucho, se te va a aprovechar Y no te vayas a volver Yo sé qué vas a hacer y tú vas a volver Un perrito en la pared Y yo soy un tránsito que quiere solver Pero no te vayas a volver Yo sé qué vas a hacer y tú vas a volver Un perrito papilla Un perrito a la pared 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 Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Y yo sé que no me vas a olvidar Si te vuelo amor, si te vuelo Sexo y alcohol, lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te vuelo amor, si te vuelo Y no te vuelo Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver No te reír en la pared No te reír en la pared Si te vuelo amor, si te vuelo Pero no te vengo amor, yo sé que no me vas a olvidar Un pelito pa' me irá, un pelito a la pared Tú me quieres ver, yo quiero partirte Y no te voy amor, yo sé que no me vas a olvidar Gracias.